Si hay algo que ha distinguido a los Pumas en este torneo, es el atrevimiento que muestran dentro de la cancha para ir al frente, así lo considera el defensa central Gerardo Alcova, quien ve a un equipo con menos temor de dañar y ser dañado, lo que asegura les ha dado 5 triunfos y por ende el segundo lugar general. Vamos al palo por palo, o sea, vamos a buscar algo siempre, siempre vamos a buscar algo, si nos convierten vamos a buscar el empate y si vamos empatados vamos a buscar la victoria. En eso consiste, en tratar de traer puntos y como ha sido así, nos pegan y pegamos, nos pegan y pegamos y se han dado partidos muy buenos para ver y muy difíciles de jugar. El uruguayo aseveró que los felinos juegan al filo de la navaja en todas las zonas para buscar la victoria y eso les ha significado en la parte baja ser la mejor tercer defensiva del campeonato. En decisiones, hay decisiones clave, el defensa decide para ganarse todo o perder todo, entonces por ejemplo, cuando yo decido anticipar, sé que está la posibilidad de perder 50 y 50 y si pierdo, se me va. Entonces, ahí vamos a lo que el análisis que hacía anteriormente, más riesgo, mayor posibilidad de llevarte un buen premio, pero también hay mayor posibilidad de perder. Creo que entonces en ese riesgo que nosotros tomamos, que el mayor porcentaje sea acertar, creo que eso es lo que está dando una solidez. Pero si hay algo que en verdad caracteriza a estos Pumas es el ser letales. Son la mejor ofensiva de la liga y eso le da más confianza a la defensa de correr más riesgos para ganar. Y cuando nosotros logramos recuperar y entregamos el balón a nuestra ofensiva, yo siento que la ofensiva nuestra es letal por momentos. O sea, ve a un Lalo Herrera muy fuerte, Fidel, Fino, Bueno Sosa, me parece de los mejores jugadores del torneo, Brito, con un nivel espectacular. Te nombré 4 o 5 jugadores que están en un nivel de 8 puntos para arriba. Eso es imposible de parar. Mismo si nosotros tuviéramos que enfrentar a Herrera, Brito, Martínez y Sosa, se nos sería muy difícil. Y creo que ahí está un poco la clave. Nosotros laburar, laburar, chambear, como dicen aquí, mucho para dárselo a estos muchachos que están en un nivel impresionante.